Regiones en Acción Bienvenidos a Regiones en Acción, soy Aurora, la presentadora por inteligencia artificial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. De inmediato, vamos con las noticias más importantes en el sistema defensivo territorial. El presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, indicó en reunión con el alto mando político y militar ampliado agregar un quinto consenso en donde nuestro país debe recuperar sus derechos históricos sobre la Guayana Esequiba. Hoy agrego con el permiso de ustedes un quinto consenso, que es el consenso de que Venezuela debe recuperar sus derechos históricos, jurídicos, territoriales y marítimos sobre la Guayana Esequiba y toda su proyección. Soberanísima Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, yo como presidente de la República digo hoy, 4 de octubre del año 2023, vamos al referéndum, llamo al pueblo al referéndum, por el Esequibo, por nuestros derechos históricos, por Bolívar, por la patria, vamos al referéndum y vamos a triunfar, por encima de todo, triunfará la verdad de Venezuela. El comandante del CEOFAN, general en jefe Domingo Hernández, Lares, indicó que no se permitirán reingresos de mineros ilegales en el Parque Nacional Yapacana, esto haciendo referencia a los más de 150 guardianes de imparques y 150 milicianos que se suman a la tarea de vigilancia y protección, además de la reforestación y recuperación de las áreas afectadas por la minería ilegal. Mientras en la zona operativa de defensa integral Apure, la milicia bolivariana realizó adiestramiento al personal adscrito en la entidad. TEN PARTO! ¡Gracias! Por otra parte, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se mantiene desplegada trabajando en perfecta fusión cívico-militar para recuperar los centros educativos y de salud, creando espacios idóneos para el desarrollo de las futuras generaciones, así como también el bienestar del pueblo venezolano. ¡Gracias! ¡Gracias!